Ya tenemos un calendario específico de entrega, el primer envío va a ser del 12 al 16 de septiembre con tres millones 873 mil 600 dosis, segundo envío del 18 al 23 de septiembre 3.9 millones de dosis, el tercer envío en la última semana de septiembre del 26 al 30 con 2.2 millones de dosis para un total de 10 millones 3 mil 200 dosis de la vacuna Pfizer para niñas y niños, la vacuna de uso para 5 a 11 años que es la que requerimos en este momento. Y tenemos perfectamente identificado cuál va a ser el uso, en su momento extendimos la cobertura lo más posible porque sabíamos que llegaría este embarque y son 8 millones 860 mil 800 dosis que ya fueron aplicadas como primera dosis estaríamos completando la segunda dosis para niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Eso nos deja un remanente de un millón 142 mil 400 vacunas que en su momento se usarán para cubrir primera y segunda dosis de 571 mil niñas y niños que estarán siendo vacunados.